Se acabaron los olímpicos, pero París 2024 continúa. Los Juegos Paralímpicos en la capital francesa se harán del 28 de agosto al 8 de septiembre. Si bien Caracol ni RCN transmitirán las competencias de los deportistas colombianos como lo hicieron en los olímpicos, estos sí se podrán ver en televisión nacional. Por primera vez se verán en los principales canales regionales del país. Canal Capital, Canal 13, Teleantioquia, Canal Tro, Telecafé, Telecaribe, Teleislas y Telepacífico. Además de forma gratuita en YouTube, Claro Sports transmitirá las competencias y premiaciones de todos los atletas. Ahora revisemos las cifras. Esta es la 17ª edición, en total habrá 4.400 atletas paralímpicos en París repartidos en 185 delegaciones, más de 3 millones de espectadores y aproximadamente 3.000 periodistas acreditados. El Comité Paralímpico colombiano existe desde el 2001 y a lo largo de estos 23 años de trabajo han conseguido 47 medallas, 6 de oro, 15 de plata y 26 de bronce. En atletismo paralímpico Colombia ha obtenido 20 medallas, 2 de oro, 6 de plata y 2 de bronce. En ciclismo han ganado 5 bronce, 21 medallas en natación divididas en 4 oros, 9 platas y 8 bronces y una de bronce en levantamiento de potencia. 25 deportistas colombianos han conquistado 47 medallas en los Juegos Paralímpicos, siendo Carlos Serranos y Nelson Crispín los deportistas que más victorias han obtenido. Cada uno tiene en su casa 7 medallas paralímpicas. Colombia competirá con 78 deportistas paralímpicos en París 2024. 47 hombres y 31 mujeres representarán al país en las justas multideportivas en Francia. Por primera vez Colombia competirá en fútbol para ciegos, para tiro deportivo y para triatlón. A los 72 deportistas que compiten en las justas paralímpicas se suman 4 guías y 2 arqueros, quienes cumplen con un rol fundamental en los deportes que integra. Muchos éxitos para toda la delegación paralímpica de Colombia, estoy seguro que van a conseguir muchas medallas y también estoy seguro que este año, más que en los anteriores, va a haber mucha gente conectada y pendiente del desarrollo de estas competencias.